No se crucen los niños de este maestro. ¡Hala todos! ¡Y las tres ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde están los niños de... Los niños de ustedes con esta van a estar aplaudiendo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Papularia 6! ¡Vamos, Papularia 6! ¡Vamos, a ver qué brano va agarrando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver qué brano va agarrando! ¡Vamos, a ver qué brano! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Vamos, 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 parvularia 5, parvularia 4, parvularia 6, a ver quién anda de los 3 grados, muy bien, excelente. Ya, ya les va a preparar parvularia 6 para su ejercicio, ya luego con la favorita después de esto viene el ejercicio de parvularia 5, está con su pañecito. Muy bien, muy bien, vamos, 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 vamos. ¿A dónde está la barra pues? ¡Ay, no lo ganaron! Un aplauso para parvularia 4, o 5, ¿qué gana pues? 4 dice, vaya 4, no ganaron, bueno, despuésito le vamos a dar el premio y gracias por la participación a las demás mamás, me da un buen aplauso por favor, gracias, gracias. Que se vayan vistiendo, dice la maestra.